Siguiendo el camino de lo que es la atención primaria de la salud, en el primer nivel de atención, hoy tuvimos la posibilidad de entregar más prótesis dentales dentro de lo que es el programa de salud bucal a varios pacientes, gracias al odontólogo González, quien coordina al resto de los profesionales odontólogos y logramos otro objetivo más que nos propusimos desde que estamos en gestión. A partir del año pasado se implementó desde la provincia este programa, Gastón lo puso en marcha y hoy es otra nueva realidad de entregarle a varias personas que no tienen obra social y que no tienen medios como para hacerlo en la actividad privada. Bueno, la salud pública está presente nuevamente y le devuelve la sonrisa a la gente. Sabemos que la salud bucal no solamente es una cuestión estética, sino que sabemos que también es parte de la salud integral del paciente y en ese camino estamos trabajando dentro del marco de lo que es el primer nivel de atención. Esto es un centro de salud más dentro de los distintos centros de salud que están en el partido de Chacabuco y la verdad que nos pone muy contentos que los programas se ejecuten y se hagan realidad como en el día de la fecha. Desde ya, esa es la idea, en los centros de atención primaria nosotros contamos, aprovecho para volver a marcar, contamos con un equipo multidisciplinario donde existe un médico general, donde estamos con la enfermería, todo el equipo de salud, pediatría, ginecología, obstetricia, odontología. La verdad que la gente se tiene que acercar o hacer que sea al centro de salud más cercano y ahí va a encontrar seguramente la respuesta, por lo menos la primera respuesta para su salud integral. Y hoy en día realmente tenemos una gran cantidad de pacientes que se acercan a los centros de salud en conjunto, trabajando en conjunto por supuesto con el segundo nivel de atención que sería el hospital regional, pero la idea es descentralizar los programas que antes la gente se tenía que acercar al hospital a recibir todos los programas sociales o los programas de apoyo y hoy en día estamos trabajando con el secretario de salud para que esto se haga más en los barrios y les quede más accesible a la gente. 40 prótesis sociales, que equivale a 25 pacientes, porque hay pacientes que requirieron más de una. La verdad que fue el programa, lo coordinó el doctor González, por supuesto con todo el apoyo del equipo de odontología y bueno, fue un éxito. La gente, los pacientes, obviamente que es social, no tienen que pagar nada y son para pacientes que no tienen obra social. Sabemos de lo que el valor cuesta a nivel privado y que este programa se lleve a cabo y de la forma con que termina, con la sonrisa, como decía el doctor Massi, para nosotros es un logro y nos motiva que hoy ya estemos gestionando para que el mes próximo estemos saliendo con nuevas prótesis y no solo en Chacabuco, en la ciudad, sino en las localidades. La idea es poder esto, replicarlo en Rawson, Ojin y Castilla y vamos a hacer un llamado seguramente en los próximos días. La idea es de 40 llevarlo a 70, 80, lo que podamos conseguir y por supuesto por medio de desarrollo y cada localidad y delegación agradezco la colaboración que tuvieron hoy con Chacabuco y mañana la colaboración para que podamos hacer toda la parte administrativa y técnica en las localidades. Las prótesis no solo son estéticas, sino la falta de una pieza hace que la pieza por arriba o por debajo se afloje, que la masticación sea distinta, que altere la mordida y por ende la alteración en toda la columna. Entonces no solo le devuelve la sonrisa, sino frena a una lesión ya sea de columna o de masticación. Gracias por ver el video.